Bienvenidos a nuestra mesa redonda, la bienvenida para Orlando Ponce y Julio César Núñez. ¿Qué tal? Buenos días para todos, un gusto. Aquí estamos en la mesa redonda con temas de actualidad y profundo. Y esperemos que el tiempo sea suficiente. Buenos días a todos porque hay buen contenido. Así es, nos trasladamos inmediatamente al Estadio Morazán, sede del Partido Real España Olimpia de esta noche. Jorge Fermán está y también veo a mi amigo Elías Burbara. A los dos los saludamos, pero comencemos con Jorge Fermán. Adelante, Jorge. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Don Orlando Ponce Morazán, don Julio César Núñez, a todos nuestros telespectadores de la mesa redonda a esta hora. En efecto, acá en el escenario que hoy pues acapara toda la tensión donde el Real España recibirá a Olimpia. Y no solo eso, vuelve el fútbol al Estadio General Francisco Morazán acá en San Pedro Sula. Una cancha que ha sido pues remozada, renovada completamente y que en las últimas horas pues ha tenido también mucho trabajo que hacerle para que llegue en las mejores condiciones al partido de esta noche. Porque aquí fue inaugurada hace algunos días de manera oficial, pero un acto meramente extradeportivo. Hoy se reinaugura con el fútbol, con este clásico donde podemos ver con nuevos camerinos, camerinos de árbitros muy lindos como los podemos observar en pantalla de primer nivel, con tinas de hidromasaje, mesas de trabajo, el camerino del Real España donde está el presidente de la máquina esperando también para participar en la mesa redonda de primer mundo. Así que el Estadio Morazán con otra cara, con nuevos dogouts, es decir, en general listo para hoy. Pero qué mejor que escuchar a Ennio Cubillo, el ingeniero encargado de las obras de esta nueva cancha del Morazán y que también lo hizo en el Estadio Nacional, Chelatuclés, para que nos explique el proceso que ha pasado esta cancha, sobre todo en las últimas horas y hoy, día de partido entre Real España y ONU. Se llevaron a cabo los duelos. Sí, buenos días a todos. No, la verdad que las condiciones para el partido, como siempre lo hemos comentado, nosotros trabajamos con parámetros internacionales, el día de hoy trabajamos mucho lo que es la dureza, la altura del terreno de juego. Tuvimos aquí tres, cuatro días que no se intervino con corte el terreno de juego. Entonces, bueno, una de las principales características en las que quisimos trabajar a partir del miércoles eran eso, en la altura del terreno de juego, para que el jugador tenga un terreno de juego bajito, con un poco el tema de la estética, ¿verdad? Que sabemos que es muy importante, es parte del show para la hora del encuentro. Y nada, el partido creo que se va a desarrollar en buena lead, sin problema con el terreno de juego. Y después de ya mañana, empezar a enfocarse en seguir con el mantenimiento rutinario. Sí, si nos explicas nuevamente ese proceso, porque es importante que a la gente le quede claro cómo se alista el terreno de las acciones para un partido como el de hoy, sobre todo por el proceso que ha pasado la cancha. Bueno, nosotros a partir del miércoles empezamos a bajar entre un milímetro y dos milímetros diarios el terreno de juego, el corte de la grama. El día de hoy tenemos en 20 milímetros de altura el terreno de juego. Hoy es un día que hacemos doble corte para marcar mejor el patrón para la hora del partido. Desde las seis de la mañana empezamos a hacer las labores de marcación del terreno de juego, ya lo que es el acomodado de los postes y todo. Como el juego lo tenemos en la tarde, entonces también mantener bien fresco el terreno de juego, tres, cuatro riegos en el día. Y ya a la hora de partido tenemos lo que es el protocolo de partido, que es previo al calentamiento o hacer riego, posterior al calentamiento hacer riego y en el medio tiempo también hacer un riego. Tema de pigmentación, recuerdo que la cancha del Nacional siempre fue un tema para la gente, para la opinión pública, que el color, que el morazán en ese sentido, ¿cómo lo ves en este inicio y ahora que se ha aperturado? Todavía le falta. Si nosotros mismos somos bien exigentes con el tema, en cuanto a pigmentación todavía le falta. Creo que es un proceso de que se va a ir acostumbrando. Aquí estamos arrancando el proceso apenas también de capacitación de personal, de todo esto. Entonces, es el inicio, ¿verdad? Es el primer partido, se necesita que se continúe, que ya el mismo terreno de juego tenga partidos, que se vean los daños que sufre, que no sufre, y a partir de ahí ir trabajando en esa pigmentación. Pero, como le digo, para el día de hoy vamos a tener una muy buena presentación. Y lo mejor de todo, y es en lo que nos enfocamos en esta semana, es que el performance del jugador no sufra ningún problema. Se ha hablado mucho del tema del mantenimiento, porque sabemos que es lo más importante. A partir de que ya la cancha está lista, no es que termine ahí el trabajo. Ahora viene lo más complejo. Pero, ¿es igual el proceso a lo que se ha hecho en el Chelatocles? Sí, o sea, nosotros lo hemos hablado claro y siempre lo hemos dicho. Yo creo que a veces uno le cae mal a la gente por decir las cosas como son, ¿verdad? Pero el mantenimiento, yo siempre se los he comentado a los muchachos, o sea, poner una cancha amarilla se pone de un día a otro. Hasta en el mismo día puedes poner amarilla una cancha. Recuperarla no se recupera de un día para otro. Los necesitas 10, 12, 15 días para recuperar un campo, por lo cual el día a día del terreno de juego es fundamental. O sea, sin el día a día del terreno de juego, no existe un terreno de juego en el mundo que tenga buena calidad si no hay un día a día en el terreno de juego. Los riegos, si llueve, si no llueve, los cortes, revisar la maquinaria, lavar la maquinaria cuando se termina de hacer los cortes. Y es parte de ese proceso de aprendizaje y de excelencia que estamos implementando para que conforme pase el tiempo del terreno de juego crezca en calidad. Bien, la explicación desde la parte del experto, el encargado de esta obra y que de igual manera lo trabajó también en el Estadio Nacional Chelatuclés, Eño Cubío Costarricense, quien está pues cuidando al detalle y viene lo mejor, porque ahora apenas comenzará la actividad futbolística esta noche y a partir de ahí todo el trabajo de mantenimiento. Como les decía, y lo podíamos observar en las imágenes anteriores, camerinos de alto nivel, realmente estoy bastante impresionado, no había tenido la posibilidad de poder estar acá y viendo in situ lo que han hecho con este estadio y lo de los camerinos realmente dignos de fútbol de primera categoría, de primer mundo, el camerino de los árbitros, el camerino del equipo visitante que tiene pues toda la representación de la Selección Nacional de Honduras, ambos, y el Real España que es el equipo pues de casa acá en el estadio general Francisco Morazán, pues también ha acondicionado su camerino con sus escudos, con sus colores y muy bonito para que hoy pues los estrenen, los estrenen estos camerinos, tanto Real España como Olimpi, la cuarteta arbitral y pues la cancha también sea estrenada por ambas escuadras que quieren presentarnos un gran partido hoy acá en el estadio general Francisco Morazán. Ya está en el camerino de la máquina el presidente Elías Burbara también para platicar con ustedes, ingeniero don Orlando, don Julio César Núñez, vuelvo hasta Tegucigalpa desde acá, desde la cancha del estadio general Francisco Morazán en San Pedro Sol. Muchas gracias Jorge Fermán, 375 mil lempiras mensuales cuesta el mantenimiento del estadio Morazán, la misma cifra se paga para el mantenimiento del estadio nacional en Tegucigalpa. Sí, un punto de discordia porque incluso el alcalde de San Pedro Sol, Roberto Contreras, manifestó que no estaban en condiciones ellos de pagar esa cancha. No sé qué va a pasar. El gobierno tiene pisto. Vamos con nuestro amigo el presidente del Real España, Elías Burbara. Qué bonito está el camerino, qué bonito están los camerinos. Buenos días Elías. Hola, estamos ahí viendo a Elías. Ahí está Elías con la gorra del España. El presidente, ahora solo hay un presidente en el España. Sí, antes era en un triunvirato. Ahora, es que el España juega hoy, Julio, contra el Olimpia a las 7 y 15. 7 y 15. Un Olimpia que viene con 5 partidos sin ganar. Sí, sí, es un mes de agosto muy crítico, se cerró agosto muy mal para Olimpia y, bueno, debe recuperarse, ¿no? Tiene golpeado anímicamente bajo la tabla de posiciones y un España que lo encuentra en la cima con 12 puntos, solamente una derrota y una muy buena campaña en agosto del Real España que ha aprovechado justamente la participación de los demás equipos grandes en la Copa Centroamericana. Y que independientemente del resultado de hoy, amanecerá como líder, de todas maneras, el equipo Real España. Advertíamos que un triunfo de Real España esta noche puede generar un distanciamiento con respecto al Olimpia casi histórico. Es decir, sacarle 9 puntos en 6 jornadas. Es algo casi inédito, ignoro mucho de la historia de la Liga. Y qué bueno que Real España regrese al Morazán, su casa, un estadio que está con cercanía. En el centro de San Pedro Sula, ir hasta el Estadio Olímpico es... Un estadio que nos tiene tantos recuerdos bonitos, el Estadio Francisco Morazán. Bueno, España ha sido campeón ahí, varias finales. Elías, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Salvador, y todos ahí en la mesa redonda. Un placer estar con ustedes hoy. Bueno, pues me imagino que te sentís feliz ahí en ese camerino del Real España, ¿no? Sí, la verdad que contento, agradecido por todas las gestiones que han hecho para embellecer el estadio Morazán. Realmente camerinos de primer nivel, cancha de primer nivel, todo embellecido. Así que nada más esperando el pitazo inicial para volver a tener fútbol profesional en primera división aquí en el Estadio Morazán. Buenos días, Elías. Solamente esperando la respuesta del público. Hoy se espera una gran entrada con el restreno del Morazán y el España que está en la punta y llega el Olimpia. ¿Son 12 mil? Sí, la verdad que, como lo dije en otras entrevistas, estamos contentos por lo que ha pasado en agosto. Ha sido un rendimiento muy bueno y hemos sacado una muy buena cantidad de puntos. Estamos contentos con el rendimiento, pero los objetivos no se cumplen en agosto. De nada serviría un buen agosto si no vamos a tener un buen diciembre. Así que nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Queremos este rendimiento en diciembre, no ahorita en agosto. Obviamente vamos semana a semana y obviamente hoy vamos con todo a tratar de sacar a los tres puntos y afianzarnos en el primer lugar. Presidente, buenos días. El saludo muy afectuoso, las felicitaciones. El hecho que esté en un camerino identificado exclusivamente con el Real España me obliga a preguntarle cuál ha sido la participación de Real España como institución en todo este trabajo de remodelación del estadio. Tengo entendido que ha habido un aporte municipal realmente muy importante porque en definitiva el estadio depende de la alcaldía. También del gobierno central a través de Condepor, pero creo que también Real España ha colaborado y colabora para que esta obra en total pueda haberse realizado. ¿Es así? Sí, la verdad que Real España ha colaborado tanto con Condepor como del gobierno de aquí, de la municipalidad. Entonces, obviamente ha sido un granito de arena comparado a lo que ellos han aportado, pero sí Real España colaboró con ambas instituciones para que el estadio quedara en las mejores y últimas condiciones. Hablabas hace poco, Elías, de partidos sin perder, han tenido varias rachas, han estado en dos finales, no han podido ser campeones. Entonces, que nos hables un poco, ¿te gusta el estilo del España con el que está jugando en este campeonato, tanto de local como de visita? ¿Qué te parece el estilo de juego que le está dando Justin Campos? A ver, sin duda es algo diferente de lo que no nos hemos estado acostumbrados anteriormente, pero si queremos resultados diferentes, pues hay que hacer cosas diferentes y eso es lo que está haciendo el profesor Campos. A una gente le puede gustar, a otros no, ya es un tema de estilos y gustos, pero lo que vale rescatar es el rendimiento y el puntaje. Igual, repito, no importa lo que sucede en agosto, si en diciembre no tenemos el mismo rendimiento, de nada va a haber servido. Igual, el proceso del profe Justin va comenzando, apenas lleva dos meses de estar aquí en Honduras y esperamos que ya al pasar de los meses, al pasar del tiempo, el equipo se vaya viendo más vistoso, pero obviamente con toda la confianza que vamos a alcanzar esos niveles y esa vistosidad que, primero, que el profe quiere y que le agrade a toda la afición. El presidente, sabemos que está muy cerca de la parte deportiva usted, Chacón y por supuesto el entrenador. Quiero preguntarle, a propósito de la cancha, del césped, del estadio, si el equipo ha podido entrenar, si ha podido conocer esta nueva grama o ha habido, digamos, algún impedimento para hacerlo antes del partido de hoy. No, para nada. El día sábado a las 8 de la mañana hubo un reconocimiento de cancha, obviamente fue un entreno leve, previo a un partido tan importante como el de hoy, así que no es como que pudimos hacer un entrenamiento fuerte, pero el reconocimiento sí se hizo y la percepción de los jugadores y el cuerpo técnico fue muy agradable, les gustó mucho la cancha y están con ansias de que ya sean las 7.15 pm para empezar a jugar fútbol aquí. Siempre decimos que los grandes proyectos se miden ante grandes equipos. Ya pasaron dos clásicos, van a un nuevo clásico, ¿qué representa para el España enfrentar al Olimpia? En las condiciones en las que llega el Olimpia hoy al Morazán. Eso lo hace mucho más difícil el partido, más bien hubiera querido recibir a un Olimpia relajado y no tan presionado. Ellos vienen con el cuchillo entre los dientes, con mucha presión por obtener resultados y eso los hace aún mucho, mucho más peligrosos. Así que el llamado a nuestros jugadores y a nuestro cuerpo técnico es de que tienen que jugar con la presión de Olimpia y ponerse al nivel de ellos. Confiamos en todo el trabajo que se ha hecho y estamos seguros de que vamos a dar un buen partido y que vamos a sacar ese resultado sin importar cómo venga el Olimpia. Obviamente no son las condiciones óptimas, vamos a tener quizás el partido más difícil de todo el campeonato hoy, así que lo tenemos que enfrentar como tal y jugar con todo hoy en la noche. Sabes tú si se hizo alguna previsión en cuanto a planta eléctrica, porque sabemos que en San Pedro Sula cortan la energía y si no hay planta eléctrica se podría el partido demorar. Me imagino que con la inversión que se hizo se habrá supuesto la compra de una planta o qué tipo de previsión se tomará para los partidos nocturnos en este hermoso estadio. No, desafortunadamente no, no se cuenta con planta eléctrica, lo que sí se va a contar y el personal de la empresa Energía Honduras va a estar presente, va a haber una cuadrilla de la ENE pendiente de todo el tema del fluido eléctrico y por lo menos vamos a tener la contingencia inmediata para que si sucede cualquier emergencia inmediatamente se pueda resolver. ¿Cuál es el trabajo que se ha hecho con las barras? Hemos visto un mejor comportamiento de las barras en general en el campeonato y quisiéramos saber si han habido reuniones España Olimpia a nivel directriz con la policía en San Pedro. Y lo otro es la asistencia de público hoy, Elías. ¿Con qué te quedarías contento hoy en el Estadio Morazano? A ver, primero las aficiones han mostrado algún grado de madurez con las ganas que han mostrado de querer resolver la problemática de inseguridad de los estadios en el pasado. Hoy hay tres barras a bordo para resolver este problema de raíz y tenemos el compromiso de ellos que no va a haber ningún incidente ni ahora ni en el futuro. Entonces es un gran paso para que las familias retomen su confianza de volver a los estadios. Y en el tema de aficionados se pusieron 12 mil boletos disponibles. Esperamos pues por lo menos pasar los 10 mil boletos vendidos. Y tú me vas a decir ¿por qué tan pocos? Bueno, recordemos que Real España siempre ha tenido una política de tener acceso a todos los niños gratis, todos los menores de 12 años acompañados de un adulto entran gratis. Entonces 12 mil boletos son 12 mil adultos más niños, ya prácticamente llegamos a la capacidad del estadio. Entonces el mensaje y el llamado a la afición es de que no nos queremos quedar con esos boletos en mano. Así que el llamado es de que vengan a disfrutar en familia de un buen espectáculo deportivo. Esa coordinación que se ha realizado con las barras, no solamente a través de la policía, de los clubes, sino incluso de la propia alcaldía de San Pedro, ¿provoca que esta noche, por ejemplo, la barra del Olimpia, identificada como tal, pueda ingresar, presidente? ¿O hay una restricción en ese sentido? Porque yo sé que han habido algunos comunicados de la policía, pero tal vez la gente no tiene acceso a eso y no sabe cómo asistir. Me refiero al aficionado de la Olimpia. Recordemos que a pesar de las buenas gestiones que se ha hecho para mejorar el tema de seguridad y la convivencia entre los aficionados, existe un reglamento, tanto en Liga Nacional como en la ley de estadios que se hizo hace varios años, donde se prohíbe el acceso de barra organizada a visitante. Entonces, el hecho que demos pasos para mejorar el tema de seguridad en estadios no significa que podemos romper un reglamento o alguna ley. Entonces, sin romper lo que está establecido, la afición visitante identificada va a poder ingresar a la sección de Sol Sur, obviamente no de manera organizada, o sea, como barra, como que caminata, que bombos, que banderas y todo eso. Eso sigue prohibido, obviamente, porque hay artículos que lo prohíben y no podemos romperlo, pero como personas civiles, aficionados visitantes, familias visitantes serán bienvenidas en Sol Sur. Bien, perfecto, Elías. ¿Le querés decir algo más a tu afición? Ojalá que la gente del Real España no pierda la oportunidad, pueden ir a ver ahí, el estadio está bonito, me imagino que también las gradas, así que tu despedida y esperando que hoy sea una fiesta en este estadio, que para mí es el estadio más hermoso, chiquitito, todo está ahí metido, me acuerdo cuando le ganamos a México ahí. Así que adelante, presidente del Real España, que nos acompañó en esta primera parte de la mesa para sus palabras finales al público del España. No, el mensaje es el mismo, Sol Sur tiene que quedar agotado, esperamos, por favor, a toda la afición del Real España que nos acompañe y esperamos ver la sección de Sol Este y sombra completamente abarrotado de puras Españas. Así que el aliento, los jugadores están haciendo lo mejor que pueden hacerlo, están en primer lugar, el cuerpo técnico está bien, solo falta que la afición venga a respaldarlos. Bueno, perfecto, muchas gracias al presidente del Real España, Elías Burbara. Hacemos una pequeña pausa comercial, regresaremos con el técnico de la Selección Nacional, Reinal Rueda, porque el viernes Honduras contra Trinidad en la Nations League. Ya volvemos. Y ahora vamos a hablar de la Selección Nacional, viernes contra Trinidad y el martes, dentro de nueve días, contra Jamaica. Estamos con Reinaldo Rueda, el técnico de la Selección. Buenos días, Reinaldo. Sí, buenos días, Salvador. Un saludo para usted, para los demás compañeros de la mesa y a toda la afición. Bien, ya empezaron a llegar hoy los futbolistas del extranjero. No, por ahora, a la expectativa, usted sabe que ya algunos van a jugar hoy, otros jugaron anoche. Hay algunos que llegarán ahora al mediodía, después posteriormente esperar los de la Liga Nacional que juegan esta tarde y esta noche, algunos llegan mañana. Otros del exterior llegan el martes por sus conexiones aéreas y porque juegan esta noche y quizás logran conexión mañana. Buenos días, Reinaldo Rueda, Orlando Ponce, lo saluda. Preguntarle, ¿qué tanto le costó confeccionar esta nueva lista de futbolistas? Porque tiene novedades y es bueno por eso que usted está aquí, para ver las convocatorias de jóvenes, por ejemplo, como Juan Carlos Obregón, como Batís, alrededor de esta lista de jugadores que vamos a ver ahí en pantalla y qué ha visto en estos jugadores para convocarlos a la Selección Mayor. Gracias, buenas tardes, don Orlando. Sí, esa es la tarea, el seguimiento jornada a jornada, lo que es la actualidad y la continuidad de estos jóvenes. Tenía desde el mes de enero el tema de acercar a Jesús Batís, que ha venido desarrollándose allá en Toronto, alternando en el primer equipo, jugando más en el segundo equipo. lo mismo que la trayectoria, el momento de Juan Carlos Obregón. Y bueno, buscando alternativas de solución en la parte ofensiva, que usted sabe que siempre hay que tener posibilidades, por todo lo que significa que es unas posiciones de juego muy sensibles, muy neurálgicas de lesiones, y tener la evaluación, acercarlos y mirar cuál es la respuesta de estos jugadores, además de esta nómina amplia, una nómina muy ampliada por el acercamiento de estos jugadores jóvenes. También el tema de que son dos juegos continuos, que por fortuna no viajamos. Y lo otro, se conserva la nómina de que iniciamos hace un año, hace un año en el mes de agosto, cuando hicimos nuestro primer juego amistoso contra Guatemala, y después el juego oficial de la Nación League contra Jamaica. No hay 17 hombres que siguen siendo el soporte y la coherencia de estas convocatorias. Buenos días, apreciado Reinaldo, el saludo afectuoso desde esta tribuna periodística. Quiero hacerle una pregunta relacionada con alguien que no está en la selección, pero que como paisano suyo ha logrado naturalizarse. ¿Qué representa que Arboleda sea hondureño? Y no vamos a hablar, digamos, de si debe o no estar en la selección, porque son temas trillados, ¿no? Pero quisiéramos una reflexión suya, porque además Arboleda, reitero, es doble compatriota suyo. Gracias, don Julio. De verdad que muy complacido. Buenas tardes, me alegra escucharlo. Y bueno, de verdad que muy complacido, ¿no? Con el paso que ha dado Justin. Aprovecho para felicitarlo públicamente. No he tenido la oportunidad de conversar con él. Y bueno, esperar que ojalá se recupere pronto de esa lesión que justo esta mañana hablaba con el presidente el doctor Jorge Salomón sobre estas cosas de la vida. que justo cuando la semana que logra la nacionalización Justin, justo esa semana se lesiona, después del partido en Belice, me parece, y viene todo este procedimiento, todo este tratamiento. Después ya la oficialización, ya la erradicación de su nacionalización, la obtención de la cédula primero, después la obtención del pasaporte, que todo esto ha tomado un trámite. Y bueno, muy positivo, esperando que vuelva a competencia, que quede liberado el Departamento Médico del Olimpia. Sé que esta semana ya hizo trabajo de campo, que ha estado siendo monitoreado por nuestro Departamento Médico. Y que están haciendo un trabajo muy profesional, buscando que se rehabilite muy bien y que pueda volver a competir en el alto nivel. Señor Rueda, no está Jonathan Rugger en los porteros convocados. ¿Qué evaluación hizo? Y además me llama la atención la convocatoria de Jonathan Paz. No sé si usted lo venía siguiendo ya. No lo hemos podido ver en la selección porque ha tenido un problema en Estados Unidos con el tema del visado. ¿Qué probable es Jonathan Paz potenciar un jugador que puede incluso jugar alguno de los partidos? Indudablemente, sí. Jonathan Paz estuvo con nosotros en un microciclo que hicimos hace meses. Siempre me ha gustado su característica de juego, su comportamiento. Cuando quisimos tenerlo, desafortunadamente me di cuenta del tema de su documentación, con la situación que parece que ya se va a solucionar, que ya está en esa vía. Y bueno, creo que ha venido con buena continuidad a jugar con características muy especiales en esa posición tan importante en el juego. De modo que ojalá, ojalá que podamos tenerlo para el futuro en el tema de su documentación, que no haya ningún contratiempo y que ahora, bueno, en esta convocatoria lo conozcamos mejor, se integre mejor y podamos disfrutarlo con la selección. Reinaldo, ¿se imagina que desde el viernes al mediodía, cuando la federación publicó la lista, los comentarios han ido creciendo con respecto a las posiciones, a los que están, a los que no están? Personalmente me ha llamado la atención algo. En la convocatoria de los defensas, que incluso apareció en pantalla hace un instante, aparece un solo lateral izquierdo, que es Rosales, de acuerdo con los antecedentes recientes de cada jugador. Y han quedado sin convocatoria otros elementos que han tenido proceso de selección en esa posición, como Arriaga, Martínez, incluso el chico Portillo de Motagua. ¿Qué reflexión nos puede, o qué respuesta nos puede dar a esta inquietud? Bueno, antes que todo, pues ha sido una posición neurálgica, ¿no? Ustedes saben que prácticamente perdimos un semestre con Ricky Zapata, perdimos otro semestre con Wely Decas, esperándolos, dándoles oportunidad, jugando. Ricky ha venido con una serie de lesiones que lo sacaron de la titularidad del Motagua. En el primer semestre que llegamos nosotros, en el segundo semestre ya prácticamente que miré la alternativa de Wely, Wely ahora se paró no sé cuántos meses, desde junio hasta ahora que resolvió su situación. Y entonces ahora se fue para el... Israel. Israel. Sí, se fue para Israel. Se fue y acaba de ir para Israel. Sí. Es interesante eso del lateral izquierdo, porque incluso Cleber Portillo es uno de los jugadores más destacados en la liga, viene haciendo mucho mérito. Podemos ver la lista, portero Luis López, Edric Benquivar, Marlon Nicona. Nicona sustituye a Ruger. Y a Harold Fonseca. Y a Harold Fonseca, que ya había estado... Y a Harold Fonseca fue que rehusó asistir a un partido y es el mismo caso de Rommel Kioto. Sí. Yo creo que por eso, no creo que por capacidad, sino que por eso tiene que haber disciplina. Najar, lateral derecho, centrales, Maldonado, Debron, lateral derecho, Maylor Núñez, Jonathan Paz, central, Santos que puede jugar de central, lateral derecho, Vega, que puede jugar de central y hasta de lateral izquierdo, dependiendo, y José Rosales, lateral izquierdo. ¿Y los mediocampistas? Se lo limpia los cuatro fantásticos, ¿verdad? No, no, no. No, no, no está José Mario. Los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros, perdón. Sí, sí. ¿Qué reduce eso? Álvaro Espineda y Rodríguez, Joe Benavides de la España, Alex López de Lolancho, Kervin Arriaga del Partizán de Serbia, David Flores del Toronto, David Ruiz del Inter de Miami, Alexi Vega de Maratón. ¿Y los delanteros? Son cinco setos delanteros, Choco, Rubilio, Douglas Martínez, Juan Carlos Obregón y Brian Roche, cinco nueves. Me imagino que el trabajo de la semana es el que va a determinar si Reynaldo Rueda pasa por un momento el muchacho Obregón, puede tener minutos. Douglas Martínez ya ha estado incluso desde la etapa de Coito. Claro. Ya ha tenido participación, hasta ha jugado partidos y ha marcado goles. Me gustaría ver la convocatoria de Trinidad porque Trinidad es un equipo dificilísimo también. Y además, lo que decía Reynaldo al principio, Honduras juega de local estos dos partidos. Seguro. Y en octubre juega de visita los dos. Sí, ya va a ser más complicado. Sí, esto no tiene nada... Con rivales más débiles. Esto no tiene nada que ver con la eliminatoria mundialista, pero sí... La clave es aquí, los dos partidos acá. Esos dos partidos son claves. Las visitas no son tan complicadas. Y te toca de local, porque después te toca de visita a Jamaica. Ojo, son dos veces con Jamaica. Sí, dos veces tiene que ir a la Kingston. Goalkeepers, o sea, los porteros, Denzil Smith, Aaron Enil y Christopher Biget. Defensores... Obre David, que es ya de mucha experiencia, más experimentado. Sí, en Costa Rica, sí. Y ahora está en Guatemala. Y está en Guatemala ahora. Justin García, Leland Arker, Alvin Jones, también ya es un jugador de mucha experiencia. Shannon Gómez, André Raymond y Tristan Hosh. Y los volantes, André Ramperzón. Este debe ser de origen brasileño. Daniel Phillips, Dantaye Gilbert, Duan Muquete, Noah Powder, Stephen Ghiates. Y los delanteros son Rion Moore, Ril Gil, Saeed Lee, Ryan Telfer, Nathaniel James, Kevin Goodley y Cale Obrey. Yo creo que, bueno, este equipo no es tan poderoso como Jamaica. No. No es tan poderoso como Jamaica, que tiene jugadores en primera división de Inglaterra. Porque Jamaica, la noticia que se dio ayer, es que está cerca ya, como el caso de Arboleda aquí. Mason Greenwood, delantero que jugó en la Liga Premier, tuvo buenas elecciones incluso menores de Inglaterra. Claro. Y es goleador ahora en el Marsella. Es probable que pueda estar en el partido de septiembre. Hubo un brillante pasaje en España. De Jamaica. De Jamaica. Mason Greenwood. Volvemos con Reinaldo. Reinaldo, estábamos viendo la formación, los llamados del equipo de Trinidad. Bueno, usted ha tenido experiencia jugando contra Trinidad, los conoce bien, pero este parece ser un equipo nuevo. ¿Qué nos puede decir de su rival de este viernes? Bueno, sí, como todos estos equipos del Caribe, creo que conservan siempre su estilo de juego, su característica, su impronta. Esta eternidad la vimos justo el día que perdimos nosotros con Costa Rica y en Dallas. Ellos jugaron el preliminar, jugaron primero que nosotros contra Canadá por la Final Four de la Nation League del año pasado. Conserva la misma nómina, conserva el mismo cuerpo técnico hace tres años y medio. Posteriormente vimos otro juego que ellos hicieron contra Salvador Amistoso. Es una selección que tiene esa huella de trabajo de tres años y medio con el mismo cuerpo técnico, los mismos jugadores. Es un equipo muy físico, con un gran biotipo, con un estilo de juego muy directo, con transiciones directas. Es un equipo muy atlético, muy combativo, que creo corresponde a lo que ha sido la característica, inclusive un juego más directo que anteriormente el que hacía Trinidad cuando tenía otra generación como la que enfrentamos nosotros hace años. Señor Rueda, hablando del nivel de jugadores, hay una merma futbolística evidente en los jugadores de Olimpia, por ejemplo. No sé si es porque tienen más carga de trabajo, han descansado menos, Carlos Pineda, Jorge Álvarez ha bajado su nivel, el mismo caso de Edwin Rodríguez. ¿Cómo va a trabajar esta parte con ellos? Porque les ha afectado en la Liga y en la Copa Centroamericana. Y también el caso de los legionarios, sobre todo el Choco Lozano que tuvo problemas con un dedo, el jugador que ya marcó goles en el Santo, para hablar un poco de los legionarios también. Bueno, como ustedes entienden, la dinámica de Selección Nacional es recuperarlos. En 48 horas no se puede hacer ningún trabajo. Ahí está la jerarquía, la respuesta que debe dar el jugador de élite, el jugador internacional. Los de Olimpia llegarán mañana sobre el mediodía. En el caso específico, Anthony va a llegar el día martes. Y como decimos nosotros, es solamente abrazarlos, abrazarlos, recuperarlos y acertar en las sociedades que podamos armar en la formación. Si acaso, yéndonos bien, alcanzamos a hacer dos unidades de entrenamiento con todo el plantel completo. Es una fecha bien neurálgica, esta fecha de septiembre, y más por la actualidad de nuestros jugadores. Usted vieron, por ejemplo, Luis Palma, tampoco jugó hoy ni un solo minuto. Hace ocho días tampoco jugó ni un solo minuto. Hace como 15 días jugó por ahí unos escasos 10, 12 minutos. De modo que con estos jugadores ningún trabajo. Es solamente ningún trabajo, entre comillas, porque siempre se alcanzan a hacer unas unidades de entrenamiento desde el punto de vista teórico, en análisis de video, en recuperarlos a ellos, en cuidarlos, en cuidarlos para evitar lesión por todo lo que vienen. Desde el punto de vista mental y psicológico, bueno, naturalmente que también es a su trabajo, un trabajo en ese sentido, tratando de que ese mal momento que viven muchos, por su actualidad en los clubes, lo superen con la otra dinámica que se hace en la selección de integración, de lo que significa estar en una selección nacional, donde la convivencia en una selección nacional a veces te hace reaccionar por todo lo que significa la exigencia con nosotros mismos, con nuestra profesión, con la afición. Y bueno, es lo que tiene que sacar cada jugador en los momentos difíciles, ¿no? Ya en menos de 72 horas tienen que dar el 500%, como digo yo. Reinaldo, usted hizo referencia a un tema puntual, el psicológico, y en la lista de arribos a Palmerola que nos entregó Edwin, aparece Orlando Caicedo. Y le pregunto, porque hace una semana un futbolista en la liga fue amonestado, el árbitro se acercó, y el futbolista le pone la mano en el pecho y lo aleja al árbitro, y el árbitro lo expulsa. Ayer otro futbolista estaba sobre la cuerda floja, caminando sobre la cornisa de la roja, sabía que le habían perdonado la vida, y en la próxima intervención que tiene, hablo del defensa de Juticalpa, entra de una manera, pero irracional sobre el rival. Esa irresponsabilidad, esa inconsciencia, es uno de los elementos que hay que trabajar más a nivel del jugador hendureño. Sí, don Julio, justo ayer en el Congreso de Entrenadores en San Pedro Sula fue uno de los temas que traté, ¿no? Y ha sido una de las premisas nuestras. Primero, que en toda la formación de entrenadores a nivel mundial, a nivel de FIFA, a nivel de Comebol, a nivel de CONCACAF, hay en un congreso de 20 horas, hay una intensidad horaria de 15 horas hablando de táctica, de modelo, de sistema de juego, cinco horas hablando de técnica o de preparación física, y no sé si de pronto dan una hora o media hora de psicología en fútbol. Y la inversión que hay que hacer, si no hay presupuesto en los clubes para tener un profesional del fútbol, no un psicólogo clínico, no un psicólogo deportivo, un psicólogo especializado en fútbol, un psicólogo que lleve en su impregnado lo que es vivir el estrés de la competencia, lo que sepa que esté día a día en la cancha, en el entrenamiento con los jóvenes. Ah, que perdimos la clasificación al mundial por unos penales. Bueno, ¿cómo trabajamos esa situación? ¿Cómo asimilamos la derrota? ¿Cómo asimilamos el triunfo? ¿Cuál es la relación nuestra con los árbitros? ¿Cuál es la educación que tenemos nosotros frente a los entrenadores? Pues, formarnos a nosotros los entrenadores desde el punto de vista psicológico, como lo he dicho yo, cuando hice el curso en Alemania, el fútbol era Lergan. Eran cuatro horas semanales de táctica de equipo y eran cuatro horas semanales de psicología en fútbol. De todo lo que es el conflicto, las relaciones entre jugadores, jugadores directivos, jugadores medios, la relación con los medios, la relación con el árbitro, la relación con la afición. Toda una serie que la misma Liga Nacional te da esos contenidos de estudio, esos contenidos de trabajo. Y es una problemática que tenemos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no tenemos educación ni a nuestros jugadores ni a nuestros entrenadores. Del comportamiento de cuidar este producto que es nuestro, que es el que nos apasiona, el que nos ha hecho profesionales. Entonces, tenemos que todos cuidarlo porque es una responsabilidad de ustedes los medios, de nosotros los entrenadores, de los jugadores, de los directivos, de cuidar un producto que todo esto deteriora, como lo que pasó en Copa América, la imagen de nuestra Latinoamérica frente al mundo. Y es una situación de que tenemos que todos trabajar para ello. Es algo bien complejo. Fue lamentable ayer lo de este joven Mendoza de Juticalpa. Y así yo creo que se presentan muchos casos en toda Latinoamérica, no solamente acá en Honduras, pero producto de eso, lo mismo que a veces el sistema nervioso en momentos de estrés te traiciona como ser humano, como jugador, como entrenador, todo lo que se vive de depresión frente a la responsabilidad que tenemos. De modo que hay que invertir más tiempo, hay que invertir más tiempo en ese, y con profesionales idóneos, profesionales capacitados, profesionales que sepan interpretar lo que es estar viviendo un descenso, lo que es estar defendiendo un liderato durante seis meses, una primera posición, todo lo que es el conflicto de la exigencia de la profesión. Le preocupa que no tiene tanta trascendencia los equipos centroamericanos, solo uno de ellos, digo porque usted acaba de decir que no va a tener tiempo, solo un par de días, el nivel competitivo de los jugadores que actúan en la liga local, que va a tener en la selección, solo un equipo pudo avanzar en la Copa Centroamericana, superados claramente por Costa Rica, es un detalle que a usted le preocupa para la parte competitiva que va a tener la selección contra Trinidad y Jamaica, solo avanzó un detalle. Indudablemente, indudablemente, don Orlando, es un seguimiento que hacemos, y hacemos mucha fuerza porque le vaya bien a los jugadores hondureños por todo lo que significa para nosotros, para la selección nacional, para la posición de los clubes, por el autoestima de la afición, por la autoestima del fútbol hondureño, y naturalmente que es un interrogante que tenemos, por todo lo que estamos viviendo, que lo vivimos el año pasado igualmente, cuando estuvo España, cuando estuvo Motagua, Olimpia, ahora este año otra vez con Maratón, Motagua, Olimpia. Entonces, la base de la selección está acá en la selección nacional hondureña, los jugadores del exterior sufren mucho porque no tienen la actualidad ni la vigencia que uno quisiera, y los de la liga nacional, la liga ha costado que arranque, ha costado que arranque con un buen nivel, cada club tiene su problemática, cada club tiene su situación de cambios de entrenadores, de cambios de jugadores, de no hacer una pretemporada completa, de modo que tenemos muchas situaciones para mejorar, que creo que tenemos que hacernos una autorreflexión y no buscar el ahogado río arriba, cuando sabemos que está arriba abajo, ¿no? Perfecto, Reinaldo, muchas gracias, son palabras que las tomamos con todo el valor que tienen, le deseamos mucha suerte a nuestra selección, y bastante trabajo esta semana para el partido del viernes a las 8 de la noche. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, muy amables. Gracias, vamos a una pausa comercial, regresamos en breve. Es importante también señalar que después de la primera fase de la Copa Centroamericana, han clasificado entre los 8 mejores, 3 de Costa Rica, 2 de Guatemala, 1 de El Salvador, 1 de Nicaragua y 1 de Honduras. Esto es la ubicación, como que está en Rica, Guatemala y Honduras está aquí. Están parejos. Es más, los clubes esticos, en Centroamérica aparecen los brasileños en la Libertadores de América, ¿no? Y tampoco es una gran cosa. 5 de 8, 3 de 4, hay una mayoría siempre clara. Entonces, hay que entender que pasamos por un mal momento, pero el mal momento no es solo del fútbol, este es un mal momento nacional. Todo está mal, no tenés comida, no tenés trabajo, no tenés educación, la gente cada vez se quiere ir más, ese es un problema nacional. ¿Cómo le vas a pedir tranquilidad y estar sin nervios a alguien que no comió ayer, que come salteado y lo hacen entrenar y viajar a Choluteca a jugar y al otro? No, yo no justifico, pero es complicado. Usted come, no tiene problema. Gracias, compañeros. Hoy tenemos transmisión a las... Ingeniero, la N grande desde las 2. Pero el canal Deportes TBC... A las 4. A las 4 antesala para... Y después va seguido España Olimpíada. Perfecto. Gracias, disfruten a continuación de Quisero da Dinero. Súper bonito e instructivo.